Segundo caso de coronavirus en Estado de México. La paciente estuvo en Estados Unidos y al regresar a México presentó los síntomas. La Secretaría de Salud confirmó que una segunda persona dio positivo al coronavirus en el Estado de México. El caso importado se dio en una mujer de 64 años de edad que estuvo en Estados Unidos entre el 25 y 29 de febrero y presentó los síntomas el 2 de marzo. La paciente se encuentra en aislamiento domiciliario y en condición estable. La confirmación se dio por medio de una prueba realizada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, INDRE. La Secretaría de Salud del Estado de México recordó las medidas de prevención que se deben tomar para evitar el contagio de coronavirus, COVID-19, entre las que se encuentran. Evitar viajes no esenciales a China, en caso de ser necesario aplicar medidas de higiene. Lavarse las manos con agua y jabón. Uso de cubrebocas a personas que acuden a lugares concurridos. Evitar mercados y aglomeraciones. Consumir alimentos bien cocinados y beber agua potable o embotellada. A nivel nacional se han contabilizado 12 casos de coronavirus en distintos estados de la República Mexicana. Ayer la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia por coronavirus, sin embargo dijo que esta declaración no eleva la gravedad de la enfermedad. Sino que es un llamado a la prevención y mitigación del virus. Estados Unidos por su parte prohibió todos los vuelos procedentes de Europa. Excepto del Reino Unido como medida para evitar que el virus se propague por su territorio donde se contabilizan ya más de 30 muertes. ¡Gracias!